Estamos cerca y lejos del modelo uruguayo en Argentina. Uruguay cumple cinco años de una regulación que pone al Estado como monopolio de alguna manera de la distribución de cannabis para el acceso público a través de las farmacias, pero además legalizó el autocultivo y los clubes de cultivo, de modo que las personas que no quieren registrarse en una farmacia para comprar sí pueden tener sus plantas en su casa. Eso pasó en Argentina en 2020, pero solo para uso medicinal. El gobierno de Alberto Fernández en 2020 reglamentó del Ministerio de Salud la ley que había aprobado el macrismo, que era una ley muy corta que en realidad no permitía el acceso al aceite, y democratizó justamente el acceso al aceite o al cannabis a partir de la legalización del autocultivo siempre que sea para uso medicinal y a través de este registro. Es decir, uno tiene que estar registrado con la aprobación del Ministerio de Salud. Ya son más o menos 50.000, somos 50.000 las personas que tenemos indicación médica y aprobación del Ministerio de Salud para poder no solamente cultivar cannabis en nuestras casas, sino que también podemos transportarla a todo el país en avión, en micro y en nuestros autos. Esto es un avance importante, pero no es total. Lo que falta y es lo que tiene Uruguay es la regulación del consumo llamado recreativo o adulto. Y esa es la deuda que todavía tiene Argentina y especialmente la deuda que tiene este gobierno, porque Alberto Fernández en campaña en 2019 dijo varias veces que para él las personas que tenían cannabis para consumo personal no podían ir presas de ninguna manera. Bueno, eso sigue ocurriendo en Argentina y de hecho la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, el otro día en vivo de Instagram, también se refirió en concordancia con la postura de Alberto Fernández. De hecho, Cerruti cuando fue diputada presentó varios proyectos de despenalización, regulación. Bueno, ahora también hay varios proyectos, algunos oficialistas, para regular el cannabis, el uso adulto del cannabis en Argentina. Sin embargo, esa ley nunca llegó al tratamiento en el Congreso. Gracias. Gracias.